Jugar con Maradona y ganar Bienvenidos a Jugar con Maradona, el bingo que juega al país Hoy jugamos con el cartón de color naranja, escribana, ¿estamos listos? Adelante Comenzamos a jugar Primer número, 10 24 Con el primer premio te ganás millones de pesos Más un aula de informática para la escuela que vos elijas 0-6 17 En los sorteos promocionales, la yapa y el gol de oro te regalan miles de pesos 11 12 Con la jugada de Fortunato te podés ganar un hermoso cero kilómetros 0-1 13 Todos los domingos millones de pesos te regalan Jugar con Maradona 0-5 16 0-8 Y la última bolilla 0-7 Los números favorecidos en este sorteo son 10 24 0-6 17 11 12 0-1 13 0-5 16 0-8 0-7 El próximo domingo jugamos con el cartón de color verde Desde el centro de cómputo se informan que el primer premio quedó vacante Pero hay 6 ganadores con 11 aciertos 1 en capital, 1 en Chaco, 2 en Torrientes y 2 en Misiones Se llevan el pozo en efectivo libre de impuestos Además 7.137 ganadores con 10, 9, 8, 7 y 6 aciertos Fortunato te sorprende con 27 ganadores Llegan los sorteos promocionales del bingo que juega el país Ahora el gol de oro te regala 100 mil pesos El ganador de los 50 mil pesos es de Tierra del Fuego El otro ganador de los 50 mil pesos es de Capital Federal Ahora la yapa te regala 70 mil pesos 25 mil pesos para el Chaco 20 mil pesos para Jujuy 15 mil pesos para La Rioja Y 10 mil pesos para Neuquén Chao, hasta el próximo domingo con el bingo que juega el país En marzo y abril Jugá con Maradona es súper extraordinario Jugá con Maradona y ganá 5 millones de pesos Más un aula de informática para la escuela que elijas En el primer premio Dos increíbles autos en la jugada de Fortunato Y miles de pesos más en el gol de oro y la yapa Y todas las semanas millonarios pozos Esperá para jugar